Bien, empezaremos muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la organización, en especial al doctor Juan Bueren y al Ciberer, el haberme invitado a estar esta mañana aquí con vosotros. Esta es la primera charla de la sesión de hoy, y lo que pretende un poco es, pues, introduciros al campo de la terapia génica en enfermedades raras, y voy a intentar no ser excesivamente técnica, aunque sí que voy a dar algunos conceptos básicos y técnicos, porque creo que pueden ser importantes para que luego se puedan entender las charlas posteriores. Bueno, pues, sin más preámbulos, decir que las enfermedades raras, pues, constituyen un grupo muy heterogéneo de enfermedades, generalmente son trastornos crónicos graves, que aparecen en la infancia y continúan en la edad adulta, que la categorización de enfermedad rara va a tener que ver, porque tiene una prevalencia muy baja, que en la Unión Europea se ha definido de 5 casos por cada 10.000 habitantes, o lo que sería el equivalente de 1 de cada 2.000, que, si bien individualmente son poco frecuentes, en su conjunto, pues, son ya no tan poco frecuentes, sino que alrededor de un 6% de la población europea podría estar afectada de una enfermedad rara, habría entre 6 y 8.000, y unas cuatro quintas partes de estas enfermedades raras son enfermedades genéticas, mayoritariamente monogénicas, y que se rigen por la herencia de tipo mendeliano. Si nos vamos al compendio por excelencia que recoge todas las enfermedades de origen mendeliano, como es el OMIM, en la última actualización del 14 de octubre, encontramos que hay definidos más de 5.000 fenotipos que serían asociados a estas enfermedades de los cuales se conoce la base manicolar, pero todavía existe alrededor de 2.000 de ellos para los cuales no se conoce. Esto, sin duda, representa un reto muy importante para avanzar en enfermedades raras, y creo que estos retos están, pues, a tres niveles. Uno, y muy importante, en el diagnóstico, porque poder asociar una alteración a una enfermedad concreta y una base molecular a una enfermedad rara es importante, es el primer paso, a un mayor conocimiento científico sobre estas enfermedades, y evidentemente, finalmente, al desarrollo de tratamientos. Yo me voy a centrar en esta parte, porque nos vamos a centrar en terapia génica, pero no podría, no podría dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño hincapié en algo que es realmente una revolución en estos momentos, en el campo de las enfermedades raras, porque está permitiendo avanzar enormemente en el diagnóstico. Y esto es gracias a una nueva tecnología que ha surgido estos últimos años, y en los cuales el Ciberair, precisamente, se ha implicado enormemente en trabajar en ello, que permite la identificación, la relación de lo que sería la causa genética a una enfermedad rara. Esta tecnología es lo que se conoce como Next Generation Sequencing, en inglés, o en español lo podemos conocer con el nombre secuenciación masiva o a gran escala, que consiste en tener el genoma de un paciente y poder conocer cada una de las bases que hay en este genoma y poder identificar las alteraciones. Como que el genoma es muy complejo y que lo que va a estar implicado en las enfermedades raras son principalmente los genes que van a dar lugar a las proteínas, lo que se suele hacer es no secuenciar el genoma completo, sino lo que se denominan exomas, que son aquellas partes del genoma que van a dar lugar a las unidades funcionales o proteínas. Entonces, tenemos como ejemplo que esto, en el 2010, a través de esta tecnología, se pudo asociar un primer gen a una enfermedad rara, el síndrome de Miller. Pero, en el año 2011, ya ha habido 30 genes que a través de esta tecnología se han podido asociar a enfermedades raras y en el 2012, más de 100. En el 2013, todavía no lo tenemos contabilizado, pero está claro que en un único artículo que ha aparecido recientemente, a través de esta tecnología de 250 casos clínicos, un 25% de ellos se ha podido asociar a la alteración genética a la enfermedad rara. Entonces, creo que esto es fundamental porque va a ser la base para que a partir de aquí se puedan desarrollar terapias como la terapia génica. Entonces, el otro paso fundamental, y que ya nos ha hablado ahora Belén, es en el caso del desarrollo de tratamientos para estas enfermedades. Ha sido la designación y toda la política de medicamentos huérfanos con estas enfermedades. ¿Qué tipos de medicamentos hay como medicamentos huérfanos? Desde fármacos convencionales de moléculas químicas o productos biológicos hasta lo que son las terapias avanzadas, como la terapia génica, la terapia celular o la ingeniería de tejidos. Así que, ello permite, sin duda, que la terapia génica llegue de forma más fácil a los pacientes. Pero, ¿qué es la terapia génica? Pues la podemos definir como una medicina o un medicamento genético que utiliza como principio activo ácidos nucleicos, que son introducidos a células, órganos o tejidos, con la finalidad de curar una enfermedad o mejorar el estado clínico de un paciente. Pero, ¿qué es fundamental para poder desarrollar una terapia génica? Pues disponer de un diagnóstico claro y de un buen conocimiento de las bases moleculares y celulares, así como de la fisiopatología de la enfermedad. Sin esto, no podemos avanzar en los tratamientos. ¿Es sólo aplicable a las enfermedades raras? No, pero sí que ellas han sido pioneras y, en especial, las de enfermedades raras de tipo monogénico en el desarrollo de esta tecnología. ¿Cómo se realiza una terapia génica? Entonces, aquí voy a entrar en algunos conceptos, pero que me parecen importantes, porque luego vais a escuchar hablar de todo esto en los casos concretos y creo que está bien que reflexionemos un poco alrededor de ellos. Entonces, todos sabemos que en las células, en el núcleo, encontramos los cromosomas y en estos cromosomas están formados por proteínas y por ADN y en el ADN existen unas unidades funcionales a las que denominamos genes. Estos genes están definidos por una secuencia de letras, ATCG, y muchas veces lo que sucede en las enfermedades raras es que en uno de estos genes hay una mutación, es decir, hay un cambio en una de estas letras. Este cambio muchas veces no va a tener ninguna implicación, ninguna consecuencia funcional, pero en otras ocasiones sí. Si nos vamos a este ejemplo, aquí tenemos la genealogía de una familia en la que tenemos un padre en cuadrado y en círculo una madre que han tenido dos hijos. Todos sabemos que heredamos un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. En esta familia, en concreto, había una mutación en un gen que está localizado en el cromosoma X. Entonces, si la descendencia son dos hijos, está claro que del padre habrán heredado el cromosoma Y y que de la madre habrán heredado el cromosoma X. El hijo en blanco ha heredado el cromosoma X de la madre que el gen no tiene la mutación, mientras que el hijo representado en este cuadrado negro que indica afecto, ha heredado el cromosoma X que contiene la mutación. Con lo cual, este individuo lo que tiene es que en este gen existe únicamente un cambio de una T por una G, de una timidina por una guanosina. Esto, en esta zona cercana a lexón 6, es suficiente para que se genere una proteína anómala. Y esto va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues los efectos de esta mutación podrían ser dos. O bien dar lugar a una pérdida de función de esta proteína o una ganancia de función. En muchos de los casos lo que hay es una pérdida de función. Este es el escenario en el que podríamos pensar cómo, ante esta situación, podemos aplicar la terapia génica. Pues, en principio, quizás uno podría pensar, bueno, pues lo más lógico sería, vamos al genoma, identificamos esta región, encontramos este cambio y hacemos, pues, la reversión. Es decir, si el cambio era de una T por una G, pues ahora lo cambiamos. Esto es bastante complejo y hace unos años totalmente impensable, porque de T y G en el genoma hay muchísimos. Y encontrar la zona específica para poder hacer el cambio, pues, es realmente muy dificultoso. Pero, pero, hay que decir y señalar que actualmente, a nivel de investigación básica, se están desarrollando herramientas que hacen pensar que esto va a ser posible en relativamente poco tiempo. Entonces, ¿cuál es la estrategia más clásica? Si este gen nos da problemas, lo que podemos hacer es, si el resultado era que la proteína no era funcional, pues, adicionamos una copia de este gen que vaya a producir la proteína correcta. En el caso de que hubiera un exceso, deberíamos emplear otra estrategia que sería la de suprimir este exceso, pero esto es mucho menos común y, por lo tanto, no vamos a entrar en ello. Esto es lo que se suele hacer en terapia génica, es decir, adicionar una copia correcta del gen. Pero estos genes están controlados por unas unidades que se denominan promotores. Y estos promotores son los que van a definir si la proteína se expresa en una célula o en otra. Y a veces, desgraciadamente, no conocemos bien cuáles son los promotores exactamente que están regulando un gen. Por eso, en muchas ocasiones, se utilizan promotores heterólogos, promotores que conocemos bien y que sabemos que para aquella célula van a expresar nuestro gen correctamente. Por lo tanto, en el diseño que vamos a realizar por ingeniería genética, vamos a escoger un gen y le vamos a añadir un promotor. Y esto se denominará como gen terapéutico o también como transgen. De esto vais a escuchar hablar en las próximas sesiones. Pero, ¿cómo introducimos estos genes a las células? Pues necesitamos vehículos o vectores. Y aquí hay un abanico muy grande. Yo solo quiero mencionar dos, que son los que luego vais a ver ejemplos claros de ensayos clínicos que los están utilizando. Y que se basan en el uso de virus recombinantes. Los virus, la evolución, digamos, los ha tuneado para que sean capaces de entrar en las células. Con lo cual, son muy hábiles para entrar en una célula. Entonces, la terapia génica lo que utiliza es esta capacidad que tienen los virus de entrar en las células, simplemente engañándonos. Es decir, cambiamos. Lo que vamos a hacer es cambiar. Si este es un genoma de un virus, lo cambiamos y le colocamos este promotor y este gen. Con lo cual, ahora tendremos un virus terapéutico. Que cuando este virus vaya a entrar a una célula, lo que va a hacer va a ser liberar el gen terapéutico que lleva en su interior. Porque nosotros lo hemos modificado para que no lleve a los genes que le dan la virulencia de infectividad y replicación en otras células. Por lo tanto, un virus que lleva un gen terapéutico va a entrar única y exclusivamente en una célula. Y allí va a liberar en el núcleo de esta célula el gen terapéutico. Os decía, tenemos dos grandes tipos de virus que en enfermedades raras se están utilizando. Los lentivirus. ¿Qué característica tienen? Son virus integrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entran en la célula, liberan el gen terapéutico y este gen terapéutico se va a insertar en los cromosomas. Esto es una ventaja y también ha dado algunos problemas. ¿Qué ventaja es esto? ¿Y en qué caso se utiliza mucho? Como vais a ver. Pues en aquellas enfermedades que tienen que ver con alteraciones en las células hematopoieticas. ¿Por qué? Porque modificando sencillamente un progenitor a hematopoietico, estas células que luego van a dar linajes diferentes van a contener todas ellas la modificación que se ha introducido con el virus. Por lo tanto, simplemente modificando una podemos expandir realmente el efecto del virus terapéutico. En el caso de los virus adeno asociados, estos no son integrativos, fundamentalmente. Cuando entran a la célula, lo que hacen es liberar este gen terapéutico en el núcleo, pero queda de forma episomal, que se dice. Es decir, se mantienen en el núcleo sin integrarse en los cromosomas. Entonces, en este caso, estos adenovirus son, veréis, escucharéis hablar de lo que se llaman serotipos, porque hay muchos distintos de virus adeno asociados. Tienen lo que son proteínas de la cápside diferentes y cada una de estas proteínas, por ejemplo, la que tiene una cápside 2 o 8 o 1, va a facilitar la entrada en unas células u otras. Así, por ejemplo, en las células musculares, el serotipo 1 es muy adecuado, como veréis, o en las de retina, el serotipo 2, etc. Pero, ¿cómo trabajamos y cómo se utiliza a nivel de los pacientes estas estrategias? Pues, podemos aplicar terapia génica in vivo o ex vivo. In vivo, sobre todo, lo que esto quiere decir es que tendremos estos virus terapéuticos que los vamos a inyectar directamente en el tejido de interés. Como veréis, y os explicarán a continuación, esto se utiliza mucho en el caso de los virus adeno asociados. ¿Cuál es la estrategia ex vivo? Pues, en este caso, lo que se realiza es, y muy aplicado a aquellas alteraciones que tienen que ver con hematopoiesis, pues, se recoge sangre del paciente, de esta sangre se obtienen las células hematopoieticas que se cultivan en el laboratorio, se exponen en contacto con los virus y las células que ahora han sido modificadas con estos virus van a ser reinfundidas al paciente. Entonces, en la etapa de desarrollo de una terapia génica, tenemos al menos seis grandes fases. Una primera, que sería el diseño y la obtención de este médicamente genético, el virus terapéutico, pero una vez lo tenemos, evidentemente hay que validarlo in vitro. Esto quiere decir, tenemos que saber que la proteína se expresa, que se expresa donde queremos, que realiza la función que tiene que realizar. A continuación, estudios preclínicos de eficacia, de seguridad. Tenemos, en modelos animales, antes de llegar al paciente, tenemos que tener muy claro todo esto. Y, una vez todos los datos confirman que realmente esto va a ser una terapia eficaz y segura, pues, se puede entrar en todo el procedimiento de obtener designación de medicamento huérfano para entrar en ensayos clínicos hasta llegar a medicamentos registrados. ¿Cuál ha sido el cambio de la terapia génica? Pues, hay más de 1.800 estudios de terapia génica, que esto empezó en el año 1990. ¿Para qué enfermedades? Para muchas y muy diferentes, pero para enfermedades monogénicas, como podrían ser las enfermedades raras, hay alrededor de un 9% de los ensayos clínicos que son para ellas. Simplemente, la terapia génica empezó en el año 1990 con una deficiencia en la adenosina de amilasa, con una terapia ex vivo, utilizando unos retrovirus, ¿vale?, que eran una forma anterior, digamos, a los lentivirus que se están utilizando ahora. Para esta enfermedad esto ha dado muy buenos resultados, con 40 pacientes tratados y 29 realmente que no necesitan de apoyo con proteína recombinante. Y en el año 2000 se empezó con otra enfermedad, que es también otra inmunodeficiencia, la cual, pues, representó un primer éxito, porque fue un hito importante. Sin embargo, hubo una serie de problemas asociados, que probablemente muchos habéis escuchado hablar, que fue que en cinco casos se desarrolló la leucemia. Cuatro de ellos pudieron ser remitidas por tratamiento con quimioterapia, pero en un caso hubo una muerte. Esto implicó un desarrollo muy importante por parte del grupo que lo estaba liderando, de intentar entender qué es lo que estaba sucediendo. Y se ha avanzado mucho en este sentido, se han mejorado los vectores, se han aumentado los ensayos de control y, por ahora, la cosa está mucho más controlada. Aún así, de los 20 pacientes, 18 sobreviven. Uno murió por una causa directamente relacionada con la terapia génica, el otro no. Es un 10% de mortalidad. El tratamiento alternativo se estima en un 25%. En el caso de los virus no integrativos, como el virus adeno asociados, también ha habido terapias en vivos, algunos éxitos importantes, pero también nos han enseñado cosas. Por ejemplo, como fue el uso de terapia génica para la hemofilia, en el que el sistema inmune intentó eliminar las células que habían sido modificadas. Pero esto no sucedía, en cambio, en otros casos, como era en la enfermedad retiniana, en las que ha dado muy buenos resultados. Acabo diciendo simplemente que hay ya un producto registrado en el mercado para el tratamiento de una enfermedad rara, que es la lipoproteína lipasa, mediante virus adeno asociados. Y una pequeña reflexión, aprovechando unos comentarios que hacía un conocido investigador en el cambio de la terapia génica en enfermedades raras. Es decir, la industria está ya ahora reconociendo que realmente las enfermedades raras en la legislación de medicamentos huérfanos son oportunidades atractivas. Y yo desde aquí les digo cooperación. Cooperación entre los grupos de investigación académicos, las agencias de financiación pública, la industria farmacéutica, las asociaciones de pacientes, todo para el beneficio del paciente. Y en esto hay un consorcio internacional que está realmente apoyando en este sentido. Y gracias. Con este término.